Le doy la bienvenida a Adelín Nú, investigadora para Centroamérica de Amnistía Internacional. Nos acompaña en vivo desde la Ciudad de México. Adelín, bienvenida a Conclusiones. Gracias por estar con nosotros. He estado leyendo con mucha atención el reporte que publican este viernes. Y quería preguntarte si han tenido alguna respuesta directa por parte del gobierno de Honduras. Nosotros entrevistamos al presidente Juan Orlando Hernández y nos decía que no le quedó otra opción porque hay sectores del país que exigían que se impusiera un toque de queda debido a los saqueos y los destrozos. ¿Ustedes han tenido algún contacto directo con el gobierno de Honduras? Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Efectivamente, este informe de dos páginas que publicamos se basa en la misión que realiza una delegación de amnistía y se reunieron con algunos funcionarios del Estado, algunos que confirmaron ciertos datos en relación a la violencia que se está viviendo ahora en Honduras. Piden ustedes detener todo el uso ilegítimo o excesivo de la fuerza de policías y militares, estoy leyendo directamente del reporte, contra las personas que protestan, acabar con las detenciones arbitrarias e investigar todos los casos de violaciones de derechos humanos, que sería una buena forma de comenzar a abordar los graves hechos que hemos documentado en días recientes. Hasta donde tú sabes, Adelín, a esta hora de la noche de este viernes, ¿ya sucedió algunas de las cosas que ustedes, como Amnistía Internacional, están pidiendo al gobierno de Honduras? Lo que sabemos hasta ahora es que se sigue flexibilizando el toque de queda, lo cual en cierta medida es un paso positivo debido a que se habían documentado violaciones de derechos humanos que ocurrían precisamente durante el toque de queda. Estamos hablando de algunas personas que han fallecido, varias decenas de personas heridas y otras personas detenidas sin poder tener acceso a algún abogado o una persona defensora que la pueda asistir o apoyar. La lista que ustedes recopilaron de 14 fallecimientos sigue igual todavía, Adelín, ¿son 14? Es la cifra que manejamos, que nos han compartido las organizaciones hasta el día de ayer. Me comentabas anteriormente que el problema es que en el toque de queda las fuerzas de seguridad detienen a los manifestantes, se los llevan a la cárcel y entonces pasan toda la noche sin tener acceso a representante legal, ningún tipo de asesoría. ¿Sigue pasando esto hasta donde tú sabes? Es lo que habíamos documentado en relación al toque de queda tal como estaba en vigor hace unos días, incluso como hasta ayer, en la medida en que hay personas que estaban, excepto a las que seguían, podían salir a pesar del toque de queda. Sin embargo, vemos en esa lista que ni los abogados ni las personas defensoras de derechos humanos pues podían salir, lo cual restringía su labor de defensa de los derechos humanos. El presidente Juan Orlando Hernández le dijo anoche al titular de este programa, Fernando del Rincón, que Honduras ratifica su vocación de respeto irrestricto a los derechos humanos. Pero hizo una aclaración, Adelina, y quiero leerte lo que nos dijo. Dijo, nada justifica una protesta pacífica que termine con el saqueo, que termine con incendios de almacenes y pequeños negocios. Los mismos ciudadanos de una población que se llama Choloma decidieron empezar a reconstruir estos negocios, unos negocios quemados y otros saqueados. Y dijo el presidente, ante esta situación no nos quedó otra alternativa más que imponer el toque de queda. ¿Cómo interpretas lo que dice el presidente? ¿Estás de acuerdo con él? ¿No les quedaba otra opción? El toque de queda está dentro de las facultades, ¿no? Que se pueden decidir, pero tienen que... En caso de toque de queda hay ciertas medidas, ciertos controles que se aplican y en particular muchos de los derechos humanos no se pueden llorar. El derecho a la vida sigue vigente en cualquier momento. Por eso para nosotros nos parece inaceptable que hayan habido muertas y personas que recibieron severas golpizas cuando solamente estaban tratando de ejercer su derecho de manifestar. Hay un caso, Adelín, que ustedes narran en el reporte de Raúl Antonio Triminio, un albañil de 39 años. Me gustaría pedirte que compartieras con nuestros televidentes qué fue lo que le pasó a esta persona. Lo que los familiares de esta persona han podido compartir con nuestra delegación es que estaba en la calle y de noche, ¿no? Y llegaron miembros de la policía militar que dispararon contra las luces y también le dispararon a él cuando no puso resistencia. ¿Han dado alguna ración oficial el gobierno? ¿Ustedes se comunicaron con ellos para saber qué había pasado en esa situación? Sobre este caso en particular todavía no, pero ahí queremos resaltar la necesidad de cualquiera de esos casos, de esos gravísimos casos de violación de los derechos humanos. Estamos hablando de al menos 14 personas fallecidas, la mayoría con heridas de bala. Cada uno de esos casos se tiene que investigar para determinar las responsabilidades de las personas. Adelín, hay una realidad que no podemos ignorar y es que Honduras ha sido un país violento por mucho tiempo. Como tú sabes, me imagino que has visto las cifras. Ciudades como San Pedro Sula, por ejemplo, estaba entre los lugares a nivel mundial con la tasa más alta de homicidios. De hecho, se le llegó a llamar la capital del asesinato a nivel mundial. Entonces, es una situación que ya se venía dando independientemente de toda esta temática de lo que ha pasado después de las elecciones. ¿Qué tanto han considerado ustedes el hecho de que Honduras es ya de por sí un país violento? ¿Y qué factor ha sido la inconformidad y las manifestaciones que se han generado después de estas elecciones? Las cifras que son muy altas de homicidios en Honduras, la violencia, la inseguridad, eso de ninguna manera puede justificar que las personas sean reprimidas tan duramente terminando en el hospital, recibiendo golpizas o hasta incluso el caso de esas 14 muertes registradas de personas que estaban tratando solamente de ejercer su derecho a manifestar. Sí. Adelín, voy a pedirte que te quedes con nosotros. Tengo que marcar la primera pausa, pero vamos a regresar con este el tema de Honduras y lo que ustedes pudieron averiguar con el reporte. Y le quiero recordar a nuestros televidentes que pueden dejar sus comentarios en nuestra página de Facebook, que es facebook.com, diagonal conclusiones CNN, y también en mi cuenta en Twitter, arroba Rafael Romo CNN, usando la etiqueta de esta noche, numeral conclu doble de doble H. Ya regresamos con más de esta conversación. Honduras callando la disidencia. Y más adelante, elecciones en Venezuela, abstención y cuestionamiento. El domingo se eligen cientos de alcaldes con muy poca participación de la oposición. Volvemos con más aquí en Conclusiones. Conclusiones es patrocinado por... Gracias por seguir con nosotros en esta edición de Conclusiones. Gracias por estar con nosotros una vez más. Hasta donde ustedes saben, el gobierno ha procesado a algún agente de la ley, algún miembro de las fuerzas de seguridad, por violaciones a los derechos humanos, o por algún... veo en el reporte que hablan de que les han disparado a los manifestantes. Hasta donde tú sabes, ¿ha habido algún detenido entre las fuerzas de seguridad? Lo que nos han confirmado ahora es el caso de un policía que está siendo investigado. Sin embargo, también sabemos de muchos otros casos de personas que han interpuesto denuncias. Entonces, esos casos tienen que ser investigados para identificar a las personas responsables y poder enjuiciarlas. Hablan en el reporte también del caso de un joven que fue golpeado hasta quedar inconsciente. Adelín, ¿se sabe hasta este momento si el joven participaba en las protestas o no? Vaya, no es que eso justifique que un agente de la ley golpee a un joven. Pero, ¿qué se sabe sobre cuál era su participación en estas manifestaciones? Lo que sabemos de este caso es que el joven no estaba participando en una manifestación en este momento, sino que estaba guardando su motocicleta, ¿no? Y es ahí cuando se encontró con las fuerzas de seguridad. O sea, ¿era completamente ajeno a las manifestaciones? Así es. Es el testimonio que hemos recibido de sus familiares y que entonces fue como brutalmente golpeado. Y cuando sus familiares trataron, al parecer, de prestarle asistencia, les fue denegado el acceso a la persona, por lo que ellos también por seguridad tuvieron que resguardarse. Entonces, ¿no lo podían llevar al hospital tan rápido como hubieran querido, Adelín? Así es. No fue sino hasta después que buscar un auxilio para poder llevar a esa persona al hospital para que sea atendida y recibir, sí, la ayuda que era absolutamente necesaria. Me gustaría referirme ahora al golpe de estado de 2009. Como tú sabes, también se generaron actos de violencia entre la población. Hubo una situación bastante caótica. Y desde la perspectiva de amnistía internacional, ¿cómo se compara lo que ocurrió en 2009 con lo que está ocurriendo ahora en Honduras, Adelina? Ambas situaciones son gravísimas y las palabras no son mías, son las palabras que no son compartidas. Las personas que están en Honduras es que están viviendo como niveles de violencia parecidos, ¿no? Con lo cual es muy preocupante. Hay que recordar que en ese momento, en el 2009, las manifestaciones habían sido también duramente reprimidas. ¿Qué nos puedes decir sobre acciones concretas? ¿Qué le dirías esta noche al gobierno de Honduras? ¿Qué pasos deben tomar para que ustedes, como amnistía internacional, estén satisfechos de que se está haciendo algo para que cambie la situación? Sin duda, lo que es imprescindible a esa hora, frente a la grave crisis que se está atravesando en Honduras, es poner fin a cualquier uso excesivo de la fuerza, sobre todo contra los manifestantes que tienen todo el derecho de protestar pacíficamente, y por el otro lado, de investigar todos los casos que están siendo denunciados, incluso posibles casos de malos tratos y tortura. Las autoridades tienen la obligación de investigar todos esos casos. Lo que sí te quiero decir, Adelina, es que nosotros hemos recogido, nuestro enviado especial, Gustavo Valdés, opiniones de gente que dice, yo estoy completamente de acuerdo con que salgan a las calles, que hagan valer su voz, con lo que no estoy de acuerdo es con los saqueos, con los actos de violencia, con que entren a negocios, con que roben cosas. ¿La comisión que estuvo ahí, la delegación de amnistía internacional, también pudo corroborar que esto ha estado sucediendo, que de hecho se salió de control algunas de estas manifestaciones y que ocurrieron saqueos que van en perjuicio de los comercios y de la población en general? Amnistía Internacional, cuando estuvo en Honduras, no pudo asistir a los saqueos y no tampoco hemos recibido información, testimonios de la forma en que se dieron esos saqueos. Pero han existido, ¿no? O sea, ¿estarías de acuerdo en que sí tenemos los testimonios nosotros, se han visto también a través de otros medios? Es una realidad que está pasando, ¿no? Sí, a veces hay protestas que se salen de control. Muchas veces son personas que son ajenas a las mismas protestas y en caso de que personas sean arrestadas en flagrancia, por ejemplo, o por estar ejerciendo, como están haciendo, como saqueos, como se dice, en este caso de estas personas, en caso de que sean procesadas, se les tiene que respetar todas sus garantías y sus derechos al debido proceso, ¿no? ¿Hay algún tipo de evidencia, Adelín, de que estos actos que ustedes señalan como violación de derechos humanos a través de Amnistía Internacional hayan sido específicamente por órdenes del Poder Ejecutivo, es decir, del presidente Juan Orlando Hernández, o más bien estamos hablando de una situación en la que las circunstancias rebasaron la capacidad de alguna fuerza de la ley para poder controlar una situación? Sobre este punto, creo que solamente una investigación, ¿no?, completamente como imparcial, efectiva, podrá determinar si hubo órdenes de reprimir tan duramente a las personas que estaban manifestando. Sin embargo, algo que se puede resaltar de los testimonios que hemos recogido hasta ahora, hay varios de los casos en que apuntan al involucramiento de la policía militar en los hechos de violencia contra manifestantes. Tras este reporte... Este es el caso, por ejemplo, del señor Trinillo. Sí, adelante. No, estos son los dos casos que hemos comentado más temprano, ¿no?, en el programa. En estos dos casos, los familiares de las personas señalan justamente la participación de este cuerpo en los hechos de violencia. Adelín, tras la publicación de este reporte, ¿qué va a pasar con Amnistía Internacional en Honduras? ¿Van a seguir monitoreando la situación y qué van a hacer con algunos de los resultados en el reporte? ¿Lo van a poner a consideración de los diferentes poderes de Honduras o algunas otras instancias internacionales? Por ahora se trata de un informe preliminar, ¿no?, de dos páginas que hemos compartido con base a los resultados de la misión de la delegación de Amnistía. Sin duda, todavía la próxima semana estaremos monitoreando la situación, también en la medida en que sigue habiendo mucha incertidumbre en Honduras en qué va a pasar en este contexto electoral. Y recordar también que el toque de queda sigue vigente, al menos hasta el lunes, ¿no? Y ya para terminar, Adelín, ¿hubo algún obstáculo para que ustedes realizaran su trabajo en Honduras o recibieron la colaboración al 100% del gobierno? Adelín, ¿no? Adelín, ¿no?, investigadora para Centroamérica de la organización Amnistía Internacional. Gracias y muy buenas noches, Adelín. Muchas gracias, buenas noches.